Lo que sí es que hay una una molestia de parte del patrocinador de la indumentaria porque se filtró la foto. Anda, y no fue culpa tuya. No, 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 no fue culpa mía. Por eso Rocha me entregó a mí el celular para yo empezar a hablar de la camiseta. Ay, 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 ay. Sí, sí. Pero se filtró la imagen porque yo no la he visto por redes. Sí, sí, la filtraron el mismo sábado. Ajá. El periódico Líder de la Costa lo publicó. Sí. Sí, sí. A ver si de pronto lo de producción Bueno, yo escuché por ahí que están tratando de mover más el Twitter. Entonces a lo mejor Una foto de baja resolución. Lo cierto es que hay un malestar porque supuestamente lo digo porque supuestamente él solo estaba manejando muy a la reserva la empresa Adidas y se molestaron tanto así que van a sancionar al Junior de Barranquilla. Adidas va a sancionar. Sí, porque de parte de ellos no 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 fue la filtrada. Pero es que todos sabemos que en el mismo Junior hay infiltrados que sueltan que sueltan cierta información que no deberían. Sí y lo cierto es que la camiseta del Junior ellos la van a estrenar el partido el próximo partido contra la Unión ¿Qué partido? Junior contra quién? Contra Junión no, contra Alianza El próximo partido de visitantes de visitantes sí, porque es una prenda de visitantes Unión, Alianza Nacional en Barranquilla Pero no se usó en el partido contra Santa Fe Rocha porque se había filtrado No se usó No se usó Pero porque tú dijiste la semana pasada que se iba a usar allá en Bogotá ¿No? Sí Y aparte y aparte lo cierto es que Millonario ya había lanzado su camiseta lo lanzó a través de las redes del patrocinador de la indumentaria entonces querían hacer lo mismo con el Junior de Barranquilla Pero ¿Qué significa una sanción de Adidas? Yo nunca he escuchado de Están en el contrato establecido Una multa Una multica Debe haber Debe haber Porque en el contrato Económica me imagino En el contrato establecido hay una ¿Cómo que se dice? Una cláusura de De reserva De reserva Confidencialidad Es correcto Confidencialidad Yo me imagino que los de Adidas pasaron por el centro de Barranquilla Y por las afueras del estadio Metropolitano Y le agregaron una cláusula del contrato del Junior que dice Ustedes no pueden filtrar el diseño porque sabemos que aquí hay algo extraño Algo raro Porque la cantidad de camisetas chimbas que hay en Barranquilla es algo enorme que es algo es algo que es algo que es algo que Gracias por ver el video.